Historia nocturna. Hay una fiebre que no recuerdo bien que la causa. Que tu cuerpo recibe tanto daño que puedes habitar en el espacio del más allá, pero sin perder la vida. En ese estado, la muerte baja a tu cama a hablar contigo para convencerte de seguirla. Primero se presenta como la persona que más deseas, luego como la persona que más amas, hasta que se enfurece y aparece tal cual como es ella. Con su cuerpo huesudo y cubierto como de cuero de güey. Con su cabeza de caballo y sus cachos de cordero. Y te dice que vendrá por tu alma en cualquier momento y que mandará esbirros para perseguirte y hacerte morir. Y esos esbirros se sienten como un escalofrío en el cuerpo. Eso lo sé porque a una tía mía le pasó. Todo esto sucede mientras tú estás en tu cama. Entumecido, el cuerpo encogido, casi ni temblando porque el calor te ha pasmado y sientes que los fogonazos que caen sobre tu cuerpo pesan toneladas y que tu mente está aprisionada. No puedes hablar, casi apenas respirar y abrir los ojos. Y ahí los ves. Llegar a todos los muertos que te siguen todos los días. Que si te han hecho brujería, toda esa porquería sale de tu cuerpo porque en teoría ya no estás en este mundo. Todo eso lo ves como una expiación. Crees que todo va a mejorar porque empiezas a sentirte bien, pero luego llega la muerte a seducierte. Dice mi tía que cuando ella estuvo así fue estando en el hospital por una bacteria en el estómago que la tuvo bastante complicada porque eso le afectó varios órganos. Pero afortunadamente pudieron salvarle la vida. Pero justo cuando estaba mejorando, que ya la iban a sacar de UCI, empezaron de nuevo a darle las fiebres. Pero esa vez no había medicamento ni nada que se las quitara. Dicen que eso pasa cuando el cuerpo cree que se le acabó el tiempo. Es por ello que algunas personas se salvan de situaciones complicadas a punta de voluntad. Estando ella así, quedó en estado de inconsciencia. Los médicos no daban para despertarla y su pronóstico era desalentador. Al parecer sus órganos estaban colapsando y se negaban a responder. Y mientras una crisis acrecentaba otra, su cuerpo ardía en una fiebre como si fuese una brasa encendida. Ya los médicos nos habían dicho incluso que nos preparáramos para lo peor, que era cuestión de tiempo para tener que despedirnos. Pero pasadas varias horas, mi tía volvió en sí y su cuerpo se estabilizó. Fue como si de repente ya nada de eso hubiese pasado. Estando en la casa, una semana después, empezó a relatarnos cuál fue su experiencia. Que esa vez, cuando quedó inconsciente, ella recuerda a una enfermera que entró a tomarle la temperatura. Que de repente se fue la luz. O bueno, eso sintió en su mente. Que todo quedó oscuro. No veía nada. Solo a la persona que tenía al lado que le sostenía el brazo. Que era un hombre. Uno que ella había conocido, pero que hacía mucho tiempo no veía. Que se rió con pena, preguntándole que qué hacía ahí. Y él dice que le dijo que había venido a invitarla a caminar. Que había pensado mucho en ella. Pero en un momento, dice mi tía, que vio que sus ojos se volvieron totalmente blancos y le soltó la mano. Ahí el hombre simplemente se fue. Casi que enseguida apareció su hija menor. También le agarró la mano y le dijo, mami, ya tú no me quieres llevar a jugar. Te la pasas aquí encerrada. Vámonos, que ya tú no tienes nada. O es que ya no me quieres. Mi tía la miró fijamente, conteniendo las lágrimas e intentó acariciarle el rostro. Pero la niña se echó hacia atrás y ahí pudo ver cómo su rostro por un segundo se convirtió en otro. Como el de una mujer anciana. Y también se fue. Pasaron varios minutos, quizá media hora, según relata ella, que sentía que su cuerpo pesaba cada vez menos. Y que un frío intenso le bajaba por el vientre. Como si le hubiesen puesto algo congelado en la barriga. Que ella se levantó la sábana para ver qué era. Y dice que vio una criatura extraña pegada de su ombligo. Que sintió tanto miedo que su cabeza empezó a dar vueltas. Que sentía que se desvanecía. Que se iba. La criatura entonces salió de la sábana y se puso de pie sobre la cama mirándola directo a los ojos. Que era enorme. Cuenta. Como de dos metros. Con una espalda ancha. Con el cuerpo huesudo. Y la piel pegada. No tenía sino tres tiras de cabello que le sobresalían del cráneo. En donde además tenía dos cachos diminutos. Pero lo más aterrador eran sus ojos amarillos. Con tres pupilas en el centro. Que parecían girar de un lado a otro cada vez que acercaba su cabeza de caballo. Mi tía solo pudo aferrarse a sus propias ganas de vivir. Y en un momento de esos quedó totalmente a oscuras. Sin ver ni oír nada. Que todo era un vacío inmenso y frío en el que sentía que su cuerpo flotaba. Pero de repente todo empezó a iluminarse. Empezó a sentir el peso de sus propias carnes. Y de un momento a otro recobró el sentido. Estaba ahí en la habitación. Y una enfermera. Con una sonrisa amable. Trataba de canalizarla de nuevo. Porque decía. Que no sabe de qué forma. La aguja que tenía puesta. Se rompió. De ahí en adelante. Ella dice. Que de vez en cuando siente un frío extraño acariciándole el cuello en la parte de atrás. Como si algo le salara encima. Que hay noches en que se siente observada. Que cuando camina por la calle. Tiene la extraña sensación de que en cualquier momento algo malo le va a pasar.